¿Sí? 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 ¡Sí! Este café sí que lo voy a necesitar ¡Hola lectores! Hoy os traigo una reseña Es que... Os lo diré desde el principio De uno de los mejores libros que he leído en 2019 Esto es así Estoy nervioso Porque no sé cómo afrontar Esta reseña, no sé qué contaros Aparte de que el libro que os traigo Es una absoluta maravilla No os lo podéis perder Yo acababa de salir De leer a Juan Rulfo Había alucinado con su estilo Había alucinado Con sus personajes, con su prosa Con su estilo, con su realismo Mágico, con su universo literario Que os traje en el libro Al libro de Juan Rulfo Pero Un día Me llegó Un libro Que me regaló Alexis Ayalot Con Alexis Ayalot Nos conocimos por Instagram Empezamos a hablar Y un día Alexis me dijo Hostia, Jan Pásame tu dirección Porque... Porque te quiero regalar un libro Porque creo que este libro Te puede gustar mucho Y yo... Todo lo que sean libros Yo me apunto Alexis Ayalot Es un booktuber Mexicano Súper majo Súper buen tío Es que nos llevamos muy bien Yo... Yo ya siento que lo conozco Y esto es un poco la magia De las redes sociales, ¿no? Que... Que los lectores Que al final Compartimos esta pasión Por la literatura Nos conectamos De Andorra A México Es que es una locura Yo también le regalé un libro Mirai Trancat Espejo roto De Marcelo Dureda Es impresionante Ver como viviendo tan lejos Alexis y yo Nunca nos habríamos conocido Pero solo por hablar de literatura Y por lo mucho que disfrutamos leyendo Estamos intercambiando lecturas Y desde aquí me gustaría Agradecerle a Alexis este regalo Porque ha sido una lectura inolvidable Nunca se lo agradeceré lo suficiente Que tuviera el detalle De regalarme el libro O sea, ya no solo recomendarlo Sino que me lo regalo En plan, tío, te lo regalo Pero quiero que lo leas Bueno, total Que yo estaba terminando de leer El último libro de Juan Rulfo El gallo de oro Cuando llegó el regalo de Alexis Un verdadero huracán Bienvenidos a Trotalibros Y en el siglo Le decían la bruja igual que a su madre La bruja chica cuando la vieja empezó el negocio de las curaciones y los maleficios Y la bruja secas cuando se quedó sola, allá por el año del deslave Si acaso tuvo otro nombre, inscrito en un papel ajado por el paso del tiempo y los gusanos Oculto tal vez en uno de esos armarios que la vieja atiborraba de bolsas y trapos mugrientos Y mechones de cabello arrancado y huesos y restos de comida Si alguna vez llegó a tener un nombre de pila y apellidos como el resto de la gente del pueblo Fue algo que nadie supo nunca Ni siquiera las mujeres que visitaban la casa de los viernes oyeron nunca que la llamara de otra manera Qué nervios Es que... Qué puta hora maestra Hoy os traigo Temporada de Huracanes de Fernanda Melchor Fernanda Melchor es una escritora de Veracruz, México Es joven, ha escrito dos novelas y la última es esta, Temporada de Huracanes Yo, no os mentiré, empecé a leer Temporada de Huracanes sin entusiasmo, sin expectativas Porque me lo había regalado Alexis, pero por la sinopsis o incluso por la cubierta, nunca me la habría comprado, nunca me habría llamado la atención, la cubierta es realmente fea, me recuerda a la típica foto que hacíamos con los primeros móviles que hacían fotos, con los primeros móviles que tenía en cámara, que quedaba todo borroso, en plan, Paco, ponte ahí que te voy a tomar una foto, y hacía la foto y no se veía nada, cosas negras, rojas y azules Pues es una cubierta un poco así, realmente injusta, porque es una puta obra maestra, ¿vale? Esto es una obra maestra, es genial, es genial No sé por dónde empezar a hablaros de esta novela, quizá un poco por la sinopsis, ¿no? Por cómo empieza la historia de Temporada de Huracanes La historia arranca cuando un grupo de niños encuentra flotando en un canal de riego el cadáver de una mujer Una mujer que en vida fue siempre conocida como la bruja No os vayáis, ¿eh? Porque esta es la sinopsis que aparece en la contraportada, esta sinopsis que nunca me llamó la atención A mí no me gustan nada las novelas de asesinatos de Sherlock Holmes, de Agatha Christie, no, no me dicen nada En serio, cada vez que leo la sinopsis de un libro y empiezo por un asesinato, es como que ya lo tengo aborrecido ¿Cuántas novelas con asesinatos? Es ya demasiado, es un poco como la temática nazi, ¿no? Es como hasta otra novela sobre el nazismo A mí no me gustan estas novelas, en serio, es que no me gustan No me gustan, pero en Temporada de Huracanes el asesinato de la bruja en realidad es poco importante Y es que a partir del hallazgo de este cadáver vamos conociendo a través de esta narración Varios personajes relacionados con este misterioso personaje que es la bruja Una mujer fea, que viste de negro, que vive alejada del pueblo, en una choza, llena de cosas extrañas Una mujer que fascina e intimida a la vez a los habitantes del pueblo Que vive aislada, a la que todas las mujeres del pueblo recurren pues para que les prepare brebajes Para enamorar a los hombres o para abortar Pero que incluso se convirtió en una especie de leyenda Realmente la gente del pueblo se cree que es una bruja Que incluso tiene un tesoro escondido en su choza mugrienta Y en un principio nos es retratado como un personaje repugnante A la vez que enigmático y peligroso Es un personaje que te llama la atención desde la primera página Que desde la primera página quieres saber más de quién es la bruja De quién fue su madre, que también era conocida como la bruja De si realmente lo que la novela te quiere proponer es que es una bruja de verdad, con magia O todos son habladurías Qué secretos, en definitiva, esconde este personaje Que ya desde la primera página de la novela encontramos muerta, flotando en un canal de riego Toda la historia se desarrolla en Veracruz, México Un México rural, un México duramente real Se plantea la historia en un lugar lleno de miseria Un lugar lleno de crimen, de violencia, de vicio, de narcotráfico De corrupción, abusos e ignorancia Y de creencias como las creencias en la brujería Que se ve que en Veracruz realmente está extendido la creencia en la brujería Cabría esperar por la sinopsis un thriller Y estoy seguro que muchos lectores que buscaban un thriller Cayeron en esta novela y no encontraron lo que buscaban Porque esto no es un thriller Como ya os he dicho, el asesinato de bruja y quién la asesinó Al final es lo de menos Porque realmente estamos ante una novela de personajes Claramente una novela de personajes Y sin duda, lo mejor de la novela es el estilo y la estructura En cuanto al estilo, temporada canes no tiene párrafos En serio, no tiene párrafos Si buscáis puntos aparte, aquí no los vais a encontrar Realmente no me sorprendió cuando terminé la novela Y en agradecimientos vi que la autora agradecía a alguien Que le hubiera recomendado El otoño del patriarca de Gabriel García Márquez Una de mis novelas favoritas De mi escritor favorito Porque realmente adquiere el mismo tono desbocado De Gabriel García Márquez en esa novela Un tono que nunca para Y vuelve la narración realmente borrascosa Huracanada Realmente vives esta historia como un huracán Su estructura no es lineal No es cronológica Sino que en cada capítulo va entrando dentro de la mente De cada personaje Relacionando su recuerdo, su pasado Con su presente Pero aplicando en todo momento El filtro de subjetividad De ese personaje Sus pensamientos más íntimos Más intuitivos incluso diría Incorporando en todo momento el lenguaje La jerga mexicana de Veracruz Y el resultado de todo esto Como ya he dicho Es una narración borrascosa Huracanada O sea, sin aire Te falta el aire Va todo muy rápido No puedes parar de leer La única división de la novela Que son los capítulos Yo los vivía como verdaderos balones de oxígeno Cuando terminas un capítulo Te encuentras a ti mismo como sin aire Sin aliento Pero sigues leyendo Sigues leyendo porque No puedes parar de leer Te vuelves adicto a esta intensidad narrativa ¿Sabéis esas personas que les gusta esa práctica sexual del ahogamiento? Hay gente que cuando hace el amor Les gusta ahogarse Que les ahogue Sentir la intensidad del sexo Al borde de la muerte Pues yo creo que soy una de esas personas En serio Pero en la literatura, claro O sea, no en el sexo Más que nada porque nunca lo he hecho Eh, yo no sé Quizá me gusta Pero no, no Soy un tío convencional En el sexo No en la literatura En la literatura me gusta el ahogamiento O sea, esta novela Tiene una intensidad Yo diría casi desgarradora Te va trasladando personaje a personaje A cada cual más roto Y la narración va avanzando A un ritmo vertiginoso Y pasional El erotismo más oscuro O sea, la violencia Y el vicio Están en el ADN De esta novela La esencia temporada huracanes Es extremadamente oscura Y desgarradora Y a medida que vas avanzando Poco a poco De manera muy paulatina Puntual incluso diría Se va acercando a la figura De la bruja Con quien ha empezado Esta narración Pero yo personalmente Cada vez que la narración Se volvía a acercar Al personaje de la bruja Interesándome mucho La bruja Porque es un personaje Muy misterioso Y enigmático A mí me sorprendía A mí me sorprendía Porque estaba ya tan metido En el mundo De cada uno de los personajes Que recorre Que cada vez que volvía A aparecer la bruja Era como Ah sí, hostia La bruja, la bruja La novela va sobre esto No sobre este personaje Tan extraordinario Porque es que Todos los personajes De esta novela Son impresionantes En esta novela Puedes oler La suciedad La mugre La peste A fruta podrida A sangre A semen Es una novela Irrespirable Intensamente nauseabunda Pero incluso En este huracán Ediondo Pueden nacer Sentimientos Nobles Personajes Que se intentan Agarrar a algo Antes de que los vientos Los arrastren En el ineludible Remolino De miseria Vicio Drogas Y violencia Y este Es el gran éxito De Fernanda Melchor Poner el foco En tanta miseria En tanta violencia En tanta ignorancia En tanto abuso En tanta injusticia En la homofobia También Con esta intensidad De una forma Tan despiadada Tan Inmisericorde Bravo Bravo Es que la intensidad Asombrosa De esta novela La hace vivir Como si estuvieras En el ojo De un huracán Es que Es un título Muy bien encontrado Porque no solo Captura algo De la narración Algo de la historia Sino Sobre todo Creo que Temporada Huracanes Viene por el estilo Del libro No os quiero contar Mucho más De esta novela Porque Yo la leí Sin saber nada Y la he disfrutado Tanto Y además Es muy difícil Hablar de esta novela Es que Es una experiencia Que tenéis que vivir Es una lectura Exigente Pero yo si os pudiera Dar un consejo Para enfrentaros A Temporada Huracanes Es que lo leyerais Muy seguido Leedla cuando tengáis Tiempo No es una novela Para leer a ratos Es para ponerte Y no parar De leer El pulso de esta novela Es muy fuerte Y requiere leerse Idealmente en una sentada Muy seguido Temporada Huracanes Ha sido para mi Un gran descubrimiento Creo sinceramente Que Fernanda Melchor Ha venido para quedarse Yo estaré atento A todo lo que publique ella De hecho Ya tengo aquí Otra obra suya Aquí no es Miami Un libro De relatos Que mezclan Literatura Y periodismo Pero es que yo Es que yo De Fernanda Melchor A partir de ahora Me leo hasta la lista De la compra Es impresionante Una de las voces Más potentes Y más intensas De la literatura actual Con Temporada Huracanes Fernanda Melchor Ya está situado En mi top 5 De escritores vivos favoritos Es que Esta novela Es impresionante Por favor Por favor Leedla Os lo pido como favor personal Leed esta maravilla Temporada Huracanes Es una novela Dura Intensa Desgarradora Oscura Llena de brutalidad Vicio Y violencia Nos acerca a la cara Más dura Del México Rural Y sin duda Nos va a dejar indiferentes Es imposible Que esta novela Te deje indiferente Es una absoluta maravilla Es Es Wow Wow Fernanda Eres consciente De lo que has hecho aquí Es una de mis mejores lecturas De 2019 El siguiente vídeo Que publicaré En el canal Por cierto Será el de mis 10 mejores lecturas Del año pasado Y ya os avanzo Que esta es Una de las primeras Es que es 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 asombroso Es una de estas novelas Que disfrutas tanto Y te fascinan tanto Que cuando terminas Tienes ganas De salir a la calle Y parar a la gente Como un loco Como esos que se anuncian El fin del mundo Por la calle Pues con esta novela Repartir esta novela Por la calle Diciendo Por favor gente Léete esta maravilla Es que necesitas leer esto Y no lo sabes Ya no se Ya no se que deciros más Para que leáis esto Fernando del Chor Muchas gracias Por escribir esta maravilla Alexis Ayalot Muchísimas gracias Por hacerme llegar Este libro Por regalármelo Porque nunca lo habría leído Y esto es todo Dale al like Si os ha gustado esta reseña Y dejadme en los comentarios Vuestro libro favorito De un escritor latinoamericano Vivo Porque el mío Ya lo tengo clarísimo Fernando del Chor Y sobre todo Suscribíos en el canal Para no perderos Ningún vídeo Leed Mucho Am tu me'n vaig Llego a fer la bendita París A fer quina Anem més lluny Am tu me'n vaig Much lo även Which Un San Un 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 Gracias.